¿Cómo se puede cumplir con un requisito? Bueno, ella me había bautizado, yo le he dicho ya miles de veces a la pastora, pero ella me dijo, venga, reciba a Dios, le decía lo que dijo la mía ahorita, yo lo recibí desde hace muchísimo tiempo, pero a mi manera, resulta que la palabra de Dios es muy concreta, y la palabra de Dios es un libro de la ley, no es un libro de consejos, es un libro de la ley, si usted no cumple la ley, está fuera de la ley, en este momento va a suceder algo en el mundo espiritual que pueda que no lo entendamos perfectamente, la única exhortación que quiero hacerles en este momento es que tengan revelación, que Dios les dé revelación a través del Espíritu Santo, y que ustedes crean que ahorita va a suceder algo en el mundo espiritual que pueda que no lo entiendan, pero va a suceder. Este momento es un acto público ante todas estas personas, estamos dando testimonio, y además estamos ratificando ante Dios, por fe, de decirle Dios, tú eres nuestro Señor, yo me entrego a ti, y según su palabra, no lo que nosotros decimos, cuando entremos al agua y nos sumerjamos, todos nuestros pecados quedan totalmente borrados, dice la palabra de Dios. El diablo es un acusador y va a estar tratando de decirles a ustedes, pero usted hizo esto, pero usted hizo aquello, pero nada, o le creen al diablo o le creen a Dios. Entonces, oro a Dios, ante todo, oro a Dios, para que ustedes tengan revelación que lo que estamos haciendo aquí, aunque no lo entendamos, tiene un efecto espiritual en el mundo espiritual, y es una relación con Dios, con nuestro único Dios. Entonces, oro a Dios para que en el nombre poderoso de Jesús, les dé revelación a cada uno de ustedes, y que ahorita lo que vayamos a hacer, sintamos en nuestro corazón, lo vivamos en nuestro espíritu, un antes y un después, en el nombre de Jesús. Amén. Y si hay alguien aquí que, aunque no estuvo en el curso, entiende esta revelación, entiende lo que Dios quiere hacer, está bien, la salva. Yo quiero hacer una pequeña cosita, referente a lo que está diciendo el doctor, cuando el diablo se nos quiere meter, en ese momento tenemos que agarrarnos de Dios y orar, para alejar el diablo. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Bueno, perdón que me había ido atrás por el sol, es simplemente para darles ahora la instrucción de lo que continúa. Vamos a tener aquí... Amén. Amén. Amén.